Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Otra plataforma más. Vamos a ver. Imaginaros que tenías una película con efectos especiales de una bomba. ¿Vale? Entonces yo lo que haría sería lo que voy a hacer ahora mismo. Yo tengo una pantallita. Con un Arduino me vale, la gente se lo va a creer. Le pongo al Arduino un cable rojo, un cable negro, un cable blanco. ¿Qué cable cortamos? ¿Cómo cortar? ¿Negro, no? ¿Qué cable cortaríais vosotros? El rojo. ¿El rojo? ¿El negro? El rojo, ¿no? Que es el que lleva la corriente. Si no hay corriente, no explotará. Lo dice yo. O es de señal, ¿no? Y eso de que explota, yo no lo entiendo. O sea, ¿qué cable tiene que cortar para que explote? Eso tiene que estar programado para que explote. Si tú cortas un cable ya eso, se apaga. Si tú cortas de corriente, te hace... ¡Pum! Pues no. Si cortas este, explota. Digo, porque va a explotar. Es como los coces cuando se caen. ¿No? O le da un golpecito. ¡Buah! El coces explota. Digo, ¿eh? Que no es para tanto. Bueno. Pero yo haría esto que voy a hacer un bucle que vaya contando y salga la pantallita. Diez, nueve, ocho. No tenemos pantallita, me da igual. Pero ya le voy a proponer a mi director que si hacemos una peli de... Tengo yo un arduino. Le ponemos una pantallita y ya está. Código. Texto. Continuar. Fuera. Esto no me interesa. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Venga. Serial. Punto begin. 9600. Y ahora aquí pongo. Bucle for int igual a cero. Punto y coma. Y menor o igual que diez. Punto y coma. Y más más. Print ln. Y. Delay mil. Que espero un poquito. Y ya está, ¿no? Ya está, ¿no? Que me falta, Alejandro. La llave. Que listo es, oye. Que listo es. Y ahora para darle la vuelta. Yo lo voy a copiar y lo voy a pegar. ¿No os creáis que yo? Y. Va a empezar en diez. Y tiene que ser mayor o igual que cero. Para que llegue hasta el cero. Y cada vez voy a ir restando en vez de sumando. Y ya está. Oh, oh. Que difícil. Eh, cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Diez, nueve. Es que el profe lo ha puesto igual a diez. Ah, y lo ha puesto diez. Se me ha olvidado borrar el uno. Igual a diez y mayor o igual que cero. Espérate. Y tú esperando, no me has dicho nada. Ha esperado para que quede en ridículo. No quiero ni mirar para atrás. Para no ver tu sonrisa. Y ya. Ayer pensé una cosa. Digo, tío. Y si pongo aquí delay. Delay dividido. Y. Si pongo delay. Yo, yo es que se me va la perola. Y yo voy a poner delay. Esto no lo hagáis ustedes, eh. Pero se me ocurrió. Digo, ¿qué pasa si pongo delay dividido y? Espérate, espérate. En los dos, en los dos. O sea, pongo mil. Dividido y. Vamos a ver. Cero. Claro. Al principio esperé un montón. No. Da error. Claro, no puede ser. Bueno, voy a empezar en el uno. Porque si no. No, no. Lo voy a dejar. No os líéis. Vale. Copia esto y ya lo pruebo en mi casa. Con gaseosa. Con gaseosa. Me falta aquí una llave, ¿no? Sí. Sí.